Tienes que salir de ahí. Tienes que subirte ahí, Damián. Eh, hay que ir poco a poco, porque si no va a pillar una piedra y se la va a reventar. Ahí tenemos la siguiente muerte. Hasta aquí. A lo mejor hay que pasarla por el lado, tío. Ya, Pimba, ya está, tío. Ya, pero súbete arriba. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Si, por la derecha. Por la derecha, sí. Perfecto. 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 Ya. Que sigue, sí. Gua, chaval. Gua, chaval.